Hay trozos de tela, hay tornillos, cordeles, unos cajones de un dormitorio. Es que yo no soy una maniática de la limpieza, pero me gusta saber dónde está todo y que esté todo ordenado. Pero no le miro los cajones, claro, porque entonces dice que se los has tocado. ¿Cómo lo nota? Digo yo. ¿Cómo lo nota? No es que no hay espacio para mí, para mis cosas. Si ordenara o lo que sirve, pero es que no, lo que sirve lo deja por ahí tirado y yo ahí a recogérselo como una tonta. Como si no pudiera dejarlo todo ahí. ¿Total qué? Pues nada, que cada vez que ordeno el tornillo un mal rato que paso, casa los malos ratos los menos, ¿no? Lógico que no. Pues no, que son los más. Porque ahora en la cocina hay un mogollón de cosas que no sé ni para qué sirven. ¿Para qué sirven? Ahora la he dado por cocinar. Si cocinar, cocinar, cocina bien. Yo no le voy a decir que no cocine. ¿Por qué no me deja entrar? Es que... No sé, ni un huevo frito me deja hacer. Y si yo me levanto antes y lo intento hacer rápido, para que no lo note, siempre encuentro algo. Que si el aceite no estaba caliente. Que si la yema no estaba cuajada. Que lo quiere con ajito. Que lo quiere con ajito, coño, que es un huevo. ¿No? Que sea un huevo le tiene que poner salsas. Si no, salsas normales, ¿no? Le pone salsas picantes, inglesas, chinas, polonesas. De la Polinesia. Hombre, que es un huevo. Humbre, que es un huevo. Gracias.